Pase lo que pase Pierda que pierda Una sola cosa jamás cambiará Esas ganas locas de vivir la vida Aposando a fe no solo por jugar Cuando el tiempo al grupo Nos deje muy solos Los buenos recuerdos aparecerán La melancolía Que un remedio me diré Que me da sentir Que jamás perdí Que jamás perdí Solo a caminar Rebelde güey Echemos a volar Rebelde güey Por todo a contramar Con lo que hay volcán Con el sentir mucho lograr Solo quiero cargar Que el que vivo está Tu verdad Rebelde güey